Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Cotra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La seccional Cava entregó 200.000 pesos en microcréditos. La Cooperativa de Trabajo Proyecto Coopar Limitada informó que la seccional de Cotra Cava lleva entregados 200.000 pesos en microcréditos. Dicha empresa autogestionada actúa como organización administradora del Programa Nacional de Microcréditos ejecutado por Cotra. Reconocen a la Cooperativa Futuro Ensenadense por su compromiso local. La Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense obtuvo un reconocimiento por su compromiso local. La distinción se entregó en el marco de la segunda edición de los premios a la responsabilidad social empresaria en el Gran La Plata organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional. Noticias Cooperativas Radiofónicas. La Cooperativa de Trabajo Pachi Lara podría comenzar a producir nuevamente. Los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Pachi Lara Limitada, ubicada en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, culminaron el año 2013 con una gran noticia. Podrían reactivar la producción de la fábrica. Esto se debe a que el juez, Juan Carlos Tato, destrabó la medida que impedía a la cooperativa alquilar el predio. Los trabajadores de la misma habían tomado la fábrica hace dos años atrás, cuando la empresa papelera azuleña Sociedad Anónima declaró la quiebra adeudando varios meses de sueldo, aguinaldo y vacaciones a sus empleados. Hacemos un poquitito de historia de lo que pasó el año pasado y cómo retoman este año la posibilidad de ponerse en marcha. Bueno, nosotros seguimos lamentándonos de que, bueno, podemos empezar el año o terminar un año y empezar otro y sin poder tener la fábrica. Es más, es que ya tenemos prácticamente todo, lo único que nos falta es el servicio de gas. Tenemos las plantas en condiciones, tenemos incluso los clientes que están esperando que nosotros empecemos prevención para comprarnos la producción. ¿Ustedes a qué se dedican puntualmente? Nosotros hacemos papel honda, que es para hacer el corrugado, y el papel es para hacer caño, papel grueso de 300 gramos, de 350 gramos, de 280 gramos. Estamos en condiciones de poder trabajar, tenemos ya los clientes y todo, y que, bueno, no podemos empezar a trabajar, pues ahora no tenemos gas. Con la luz, bueno, lo hemos conseguido, pero el gas todavía no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El gas, el Camus, tenemos un contrato de alquiler con los dueños de la tierra y una serie de estudios que ni siquiera se hicieron nunca acá en la zona, ¿no? Y no hay quien lo haga. Pero bueno, pero sobre todo el contrato de alquiler, que eso es lo que el doctor Tato, el juez, dejó sin efecto. ¿Qué cantidad de trabajadores estarían involucrados en esta cooperativa? Ahora actualmente quedamos a perder, porque muchos compañeros tuvieron que ir porque no aguantaban la situación. Claro. Pero yo creo que a nivel de un funcionamiento van a volver. Seguro. La planta. Esto va a trabajar bien y funciona normalmente como tiene que funcionar. Tiene que trabajar entre 30 y 35 compañeros. Elicen, entonces el próximo paso estaría por darse en estos últimos días, en próximos días. Sí, el problema ahora que tenemos nosotros, que yo calculo que va a esperar para dar nuestra audiencia o para ver si... Sí. ...es que estamos en un serio, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos una contra. Pero bueno, de todas maneras yo creo que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir esperando y, bueno, seguir peleando, ¿no? Porque también acá no es solamente la actitud del juez, porque esto ya lo tenía que haber resuelto el juez hace mucho tiempo atrás. No sé, siempre encuentra algo para pedirnos. En todo caso, que nos deje empezar a trabajar, que estemos trabajando y después las cosas siguen sus cursos normales, como tienen que ser. Tal cual. Eso es lo que planteamos nosotros, ¿no? Les deseamos toda la suerte en este nuevo año que comienza y que, bueno, que se resuelva de una vez esta situación, que ya está ahí nomás a un pasito de poder resolverla, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Y muchísimas gracias a usted por preocuparse por esta situación. El Colegio Guido Hispano se constituye en cooperativa. El Cuerpo de Trabajadores Docentes y el personal en general del Colegio Guido Hispano, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, manifestó su intención de conformarse en cooperativa para dar continuidad a sus puestos laborales, como también continuar con el ciclo lectivo de 300 estudiantes. El proyecto surgió después de que los trabajadores mantuvieran una reunión de la que participaron representantes de FECOTRA, FACTA, FESEABA, como también miembros del INAES. Eximen de abonar ingresos brutos a más de 2.500 cooperativas de CABA. A través de un proyecto de ley impulsado por el legislador y dirigente cooperativista Edgardo Form, las cooperativas de trabajo y vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejarán de abonar el impuesto a partir de este año. Por su parte, aquellas empresas autogestionadas, dedicadas a la producción de seguros y actividades financieras, quedarán incluidas en el impuesto a los sellos. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar